El 5 de julio será una fecha clave para Irán, cuando los votantes concurran a las urnas a elegir al próximo presidente. Las elecciones de este viernes dejaron a dos para la segunda vuelta, Masoud Peseshkian y Saeed Halili. Halili quedó segundo, pero por un pequeño margen, lo que permite que siga en competencia. El candidato es un aliado leal al líder iraní Ayatollah Ali Khamenei, que asegura buscará resolver los problemas sociales, políticos y económicos del país. El ex diplomático se considera defensor de la revolución islámica y comprometido con las tradiciones religiosas del islam. Estuvo a cargo de las negociaciones nucleares de Irán desde 2007 a 2012, un periodo catalogado como conflictivo por parte de Teherán. Su perfil es poco seguido por los jóvenes, pero sus tendencias conservadoras atraen a los votantes religiosos de bajos ingresos. Aunque la campaña parece estar dominada por las líneas más conservadoras, Peseshkian se presenta como un candidato reformista más moderado. Su apoyo a los derechos de las mujeres, sus propuestas de otorgar más libertades sociales, la implementación de una reforma económica y una relación menos tensa con Occidente, parece atrapar a los detractores de Halili. Médico, ex ministro de Salud y legislador buscará ser el sucesor del presidente Ebrahim Raisi, que murió en mayo cuando su helicóptero se estrelló. La campaña de Peseshkian cobró fuerzas cuando los partidos reformistas le dieron su apoyo. En su mandato como legislador en 2008, apoyó los derechos de las minorías étnicas y criticó la presión del establishment religioso en los sectores políticos y sociales. La relación con Occidente será un punto para quien gana la presidencia. La posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hace difícil prever el futuro inmediato para el país persa. En 2018, Trump le impuso sanciones económicas luego de romper el pacto nuclear, adoptado durante la presidencia de Obama.